¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy vamos a preparar una receta sencilla, rápida, deliciosa, nutritiva, de esas que nos encantan, a quienes nos dedicamos a hacer de comer para la familia. Bueno, ya van a ver, deliciosa, rapidita, facilita, vamos a hacer unas chuletas asadas, con unos nopales asados en salsa, que bueno, ya van a ver ustedes que rico. Hoy es un buen día para poder cocinar, una gran receta de su chef personal. Fernanda Verley, cocinando para usted, la probadera amadas, y paseando, ando, andadas. Fernanda Verley. Vamos a empezar con la salsa, vamos a asar jitomates, aquí hay 450 gramos de jitomates, chiles verdes al gusto, fíjense, yo voy a poner estos serranos, y este jalapeño que ya se me estaba poniendo medio triste, ahí va también. Un diente de ajo, lo voy a asar así con cáscara, y cuando ya esté asado lo vamos a pelar. Y también un pedacito de cebolla, la piqué así para que se hace más rápido. Miren, aquí ya tengo todos los ingredientes de la salsa, ya todos bien tatemados, ya nada más falta pelar el ajo. Ahora aquí en el comal vamos a asar nopales. Miren, yo voy a usar 400 gramos de nopales, voy a empezar con estos dos, que se hacen, ya saben, que queden quemaditos, bien ricos. En lo que se están asando los nopales, fíjense, aquí ya tengo lo de la salsa, y le vamos a poner el sazón costeño, que fíjense, es media cucharadita de comino, 4 o 5 pimientas gordas, y 2 clavitos de olor. Voy a agregar una taza de agua. En una cacerola voy a poner una cucharadita de manteca de cerdo, si prefieren pueden usar aceite. Y aquí vamos a sazonar la salsa. Agregamos sal, sal al gusto. Y la dejamos cocinar con el fuego suavecito, unos 5 o 7 minutos. Miren como quedó la salsa, después de que serían casi 10 minutos de estar así hirviendo suavecito. Huele riquísimo. Y bueno, aquí tengo los nopales que asamos, pero ya los piqué así en tiritas. Entonces los agregamos a la salsa, movemos un poquito, y lo dejamos 2 minutitos, nada más para que se integren los sabores. Y miren, regresamos al comal, y aquí tengo las chuletas ahumadas. Ya saben que las chuletas ahumadas ya están cocidas, ya tienen su sal y todo. Y bueno, las vamos a asar en el comal. El comal no tiene grasa, no tiene nada. Así asadas como casi todos los ingredientes de esta receta. Bueno, y aquí las vamos a estar cuidando. Yo tengo el fuego alto, entonces las voy a estar revisando. Cuando ya vea que se ven súper apetitosas, ricas, asaditas, las volteamos. Miren, ya están las chuletas ahumadas, asadas, huelen riquísimo. Oigan, qué delicia. ¿Y qué creen? Pues ya vamos a servir. Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda de Ley Cocinando para usted La probadera amaras Y paseando algo andaras Amigos, pues ¿qué les parece este guisado que nos hizo Fernanda? Como dice ella, para el día a día que nos cae muy bien. Oigan, no se les hizo la cosa más fácil, rápida. Y además, fíjense, estamos comiendo que los nopalitos, la salsa, ajitomate, todo, todo, todo. Y sin olvidarnos de la proteína que la chuleta ahumada siempre gusta y es económica. A ver, vamos, yo voy a probar los nopales. Está picante, pero el sabor, el sazón costeño, señor, señora, los condimentos que le pusimos Hacen de este platillo algo especial Porque la salsa de nopales está exquisita. Como dice Fernanda, este sazón con esos condimentos costeños le da un sabor estirizado Que oiga usted, y luego pone una tortillita así calentadita Nopalito, chuletita y salsita Y miren nada más, qué chulada ¿Es qué? Si se dieron cuenta, Fernanda ha dicho todo asado Entonces todo tiene el mismo sabor delicioso O sea, cada parte de los ingredientes, la salsa, los nopales y las chuletas Saben diferentes, pero asados Entonces se combinan delicioso Fíjense, yo me voy a hacer el taco de nopales Pero que vaya con su respectiva salsa esta Porque, híjole, aquí está la mera sabrosura Entonces ya tienen así su taquito de nopales con salsa costeña delicioso Y pues ya se lo comen Ya se me atocó, y lo estoy probando yo Y ya le van comiendo a su chuleta ahumada Pero es que, ay, estos nopalitos en la salsa Yo con permiso yo también lo voy a entrar Pica, su taquito de nopales lo mueran así Pero pica rico Chuleta Y ya, te lo comes Y si les gustaba la receta Si les gustó esta receta como me gustó a mí Pregálenle su like, suscríbanse, pucha la campanita para mi YouTube Ya sabes, cuando Fernanda Rodley sube una receta Esta se sabe un re bien Y qué más Fernanda Rodley Señor, señora Tiene en su familia el marido, la marida, el esposo, la esposa Chocante Chocante como él Que no quiero nopales Porque te gustaban los nopales Pregálenle su like, suscríbanse, pucha la campanita para mi YouTube Y ya, te lo comes Y ya, te lo comes Gracias por ver el video.